El presidente Trump ahora tiene como chofera personal del servicio secreto. ¿Qué es el presidente Trump? El presidente Trump ha explotado y negado salarios significativos a su conductor personal de largo tiempo, dice el ex-jofer. El presidente Trump fue el conductor personal de Trump por más de 20 años hasta que el servicio secreto asumió el papel, informó New York Post. Durante este tiempo se vio obligado a trabajar miles de horas extraordinarias sin compensación, dice la demanda. Trump no le dio a Cintron un aumento en más de 12 años, e incluso le quitó un seguro de salud por valor de casi 18 dólares al año, según documentos judiciales citados por el diario. Cintron recibió 7 dólares extra en 2010, lo cual incrementó su salario a 75 dólares, pero él no considera que haya sido un aumento porque fue el mismo año en que Trump le quitó su atención médica. López Obrador afirma reitera que no aumentará el precio de la gasolina 9 de julio de 2018. ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018. ¿Por qué preocuparía a El Chapó? La extradición a Estados Unidos. 8 de julio de 2018. Los mejores suplementos y recetas de licuados para limpiar el colon. 5 de julio de 2018. ¿Quién protegerá la vida de AMLO? 8 de julio de 2018. Los seis estilos de tenis. La coste de hombre más cool. 6 de julio de 2018. El hombre que ganó la lotería y la invirtió en la paz de Medio Oriente. 8 de julio de 2018. Los cinco mejores alimentos para mejorar la salud visual. 6 de julio de 2018. Deja nota racista a milionario afroamericano en cuarto de lujoso. 8 de julio de 2018. Las mejores cinco máquinas de hacer abdominales para bajar la panza. 6 de julio de 2018. Ubican la fuente de las misteriosas emisiones que están destruyendo. 9 de julio de 2018. La mejor rutina de ejercicios para que luzcas tus abdominales. Este verano 7 de julio de 2018. Suman 8 niños rescatados de la cueva de Tailandia. 9 de julio de 2018. Los 10 mejores perfumes de mujer. 12 de febrero de 2018. 9 de julio de 2018. CREO CREO de 2018. 10 de julio de 2018. 9 rock. 10 Martha Nunez. Judicial, 10 concretos para que luzcas el nav���onne ‑‑ 1 quin54 marido de 2018. 10必idad demême. 1 por mes. 2 por mes. 21 particulares. ¡Gracias!